Ay, ya no sé qué hacer. Mi amor, ¿te acuerdas de Valentina Reina? Ah, sí, la directora de Lins Mujeres. ¿Sí? Sí, por supuesto. Está embarazada. ¿Otra vez? Qué padre, ¿no? Que no tiene como 26 hijos. Cuatro. Yo no podría ni con uno. Mi amor, es cosa de organizarse. No es cierto. Sí. Además, ustedes las mujeres ya vienen equipadas con el chip de la maternidad, ¿no? Uy, equipadísimas. Sí. Sí, claro. Claro, como la mujer de allá atrás. Vela, equipadísima. Solo vela, te lo pido. ¿Qué tal que parece gripa, pero en realidad es uno de esos virus matantes? Mutantes. No, de los que matan. No, Betty, no es cierto. Es que ahora imagínate eso con cuatro. De verdad, pobre mujer, necesita que alguien la salve. Yo la voy a salvar. Fíjate. No, no, no. Para que veas lo buen compás que voy a hacer. No, no, no. Óyeme. Hola. Alejandro. Déjame en paz. Ay. Híjole, perdón, ¿eh? Qué penita. Qué lindo bebé. ¿Cómo es el bebé? Alaya. Alaya, es nena. ¿Puedo? Tengo buena mano, ¿eh? ¿Te haces identificación? No vayas a ser un secuestrador, un... o un niño... Traigo licencia, ¿le sirve? Cállate, ya. Porque él está tranquilo, ¿ves? Mira, ya aquí, tu café. Gracias. No sé cómo te lo puedes seguir tomando sin azúcar. No, Laurita. Laurita, no. ¿En qué quedamos? Son intocables, son sagrados. Nada más le estaba quitando el polvito de abajo. No, ¿para qué? Mira, esta es una edición limitada de 1982. Está bueno. ¿Lo limpio o no limpio? No. ¿Para qué? Vale. Sí. Gracias, Laurita. Sí. Qué linda. Con permiso, Juan. Ándele. ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, Che? Yo también. Muy bien. Solín está necia que quiere la propuesta de campaña...